Hola amigos, ¿qué tal? Os habla Betty Romerito. Os envío un súper, súper saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Espero que estéis teniendo un día súper genial. Quiero hablaros hoy de una herramienta que ha salido al mercado hace muy poquitito que se llama Instabot, que es Instagram en modo Turbo. Instabot te permite enviar mensajes directos seguir y hacer una serie de cosas en Instagram para que tú tengas un mayor crecimiento de tu cuenta y desde luego que puedas generar ingresos con una cuenta de Instagram. Vamos a ver cómo es, te la voy a presentar por dentro para que sepas cómo funciona, el precio, en fin. Pero antes quiero decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal encontrarás vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa con este maravilloso mundo que es Internet. Pues vamos a hablar hoy de Instabot, que es cómo generar más interactividad y desde luego ingresos con Instagram. Hay muchas herramientas, salen constantemente muchas herramientas porque los algoritmos cambian y en cuanto sale una rápidamente los desarrolladores de la plataforma intentan bloquear, en fin. Pero duran, algunas duran más tiempo que otras. Hay algunas herramientas que duraron varios años y algunas otras que no han durado apenas nada. Esperemos que Instabot sea de los que tienen mayor suerte y duren mucho tiempo. Te voy a presentar la página de ventas de Instabot para que sepas exactamente de qué estamos hablando. Esto es Instabot, el tráfico bot número uno para Instagram. A nivel mundial dicen, pues no lo sé yo, pero espero que sí. Y estás a 45 segundos de tener cualquier link en frente de cientos de compradores gratis. Dale clic al botón y ya te ponen un vídeo de presentación. Estas son las características. Compradores gratis en 45 segundos. 100% beginner friendly. Todo en uno. Tráfico y ventas. 100 diarios. Tutorial incluido. No monthly fees. Eso es importante que no tenga tarifas mensuales. Vive el estilo de vida que deseas. Garantía de tanto. Resultados. Blablabla. Ahí está un descuentazo del 74%. De 47 a 17.96 ahora mismo y va a aumentar el precio dentro de un momento. Arrancó con 17. Va 17.96. Supongo que acabará en 47 como lo ponen aquí. Vale, ahí está. Paso uno. Coge tu copia de Instabot. Paso número dos. Loggearte en el software que es WebBased. No está en el escritorio, sino que es en la nube. Y por último, relajarte y dejar que el software haga todo por ti. Vale, esa es la carta de presentación. Aquí vienen las muestras de pago. Recuerda que estas muestras de pago no son las normales. Son muestras de pago reales, pero no las normales. Para la gente que está empezando, esto no es lo que van a obtener. Ahí está el descuento. Querido novato en problemas. Blablabla. Aquí está Instagram. ¿Cuál es el loophole? Puedes poner productos de afiliado, productos high ticket, productos físicos, construir una lista, vender su propio producto, ofertas de CPA. En fin, se puede hacer un montón de cosas. Vale, completamente para novatos. Esto es en Instabot. Esta es la versión super pro, no es la versión del frontend. Para que veas cómo funciona. Este es el frontend que te deja hacer tu cuenta. Enlazas tu cuenta, pero una cuenta, no más cuentas, solo una. Y te deja hacer varias listas, en fin, una serie de cosas. Ahí viene la licencia de agencia, es decir, tú puedes vender el servicio absolutamente gratis, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vienen los bonos por ahí. Para quien está disponible, para afiliados, para creadores de productos, constructores de listas, en fin. Ahí está. ¿Vale? Laptop, bla, bla, bla. Este es el frontend. Desde luego tiene otos. Te lo voy a mostrar aquí. ¿Ves? Este es el funnel de Gibi, del Instabot. El frontend, Instabot, arrancó en 17, ya sabes que está ahora a 17.97. El precio se incrementa cada 60 minutos. Entonces, cada hora se incrementa el precio en unos centavillos. Por eso ahora está en 17.97. El producto frontend, que es el principal, incluye el software de Instagram, un videotraining y un caso de estudio 1.1.1. El sistema te enseña o le enseña a mis clientes cómo crecer rápidamente una cuenta de Instagram. Y el software te permite enviar bulk message, mensajes en bloque, a los seguidores y la gente que esto está siguiendo. Luego viene el option 1, que es la versión ilimitada, cuesta 39 dólares, arrancó en 39 dólares, no sé cómo esté ahora. Y te deja a tus clientes tener cuentas ilimitadas y mensajes ilimitados. Esta no, la veo menos invasiva. Esta va todo ilimitado para hacer spam a gusto. Luego el option 2, que es el viral traffic edition, otros 39, es decir, vas a pagar 17, luego 39 si quieres más de una cuenta, luego otros 39 si quieres la automatización, un módulo que te permite calendarizar cuándo vas a enviar los mensajes y otras cuantas actualizaciones, otros 39. Luego viene el done for you edition, 197 dólares a cost, que también te deja hacerlo por ti. Un traffic done for you para vender a tus clientes. Y por último, la edición licencia, otros 39, que es la versión de reseller, que ya nos deja vender a nosotros todo lo que queramos sin ningún problema. Por último, la versión diamante, que además de ser reseller, te da un panel para que tú puedas darle acceso a más gente, tener tu funnel, en fin. Luego viene una serie de bonuses, ¿eh? Bonuses depende de lo que tú compres. Si es el frontend, tendrás algunos bonuses. Si es cualquiera de los otros, tendrás otro tipo de bonuses, ¿vale? Y te voy a mostrar por dentro Instabot. Yo ya lo tengo, porque ya sabes que yo compro. Este es mi ayudante, que todo el mundo conoce a Laura. Y esto es Instabot, el frontend. Esta es la versión frontend. No es ninguna otra. Es en dashboard. Viene listas para tres mensajes. Un usuario en listas. Las cuentas. Ahora mismo no tengo nada. Simplemente te lo estoy mostrando por dentro. Puedes adicionar la cuenta que tú quieras y poner los primeros o los últimos al final para las cuentas que tú quieras poner. Las listas de mensajes y usuarios. En este momento no tengo nada porque está vacía. Enviar mensajes. No tienes ninguno. Adicionar la cuenta. Los mensajes directos. Lo mismo. El training. Esto es para que tú veas exactamente cómo puedes usar el Instabot. Está en inglés, pero es muy fácil de seguir. Muy, muy fácil de seguir. Son vídeos muy cortitos. Que te dejan rápidamente trabajar el software. Ves este, por ejemplo, cómo enviar mensajes en bloque a tus clientes. Le damos clic. Son 4 minutos y 53. Muy cortitos. Y tú puedes verlo muy rápido. Es muy fácil. Cómo conseguir 100 seguidores en 24 horas. Cómo hacer bien diarios usando Instabot. En fin. Luego el software del training, pero también propiamente dicho. Este es el software. Te lo explican tal como te lo estoy explicando ahora. Te van a explicar ellos cómo enviar los mensajes directos. Cómo enviar mensajes en bloque. Crear tus listas personalizadas con Instabot. Conectar tu Instagram. La cuenta de Instagram. Y ya está. Luego vienen los bonuses. Me abre una ventana nueva. Estos son los bonus para los clientes. Y vienen aquí ya los bonus. ¿Vale? Y el soporte. El soporte ya está. Listo. Eso es todo. Eso es Instabot. Si tú estás experimentando ahora mismo con Instagram. Esta herramienta te puede ayudar. Si no. Pues bueno. No pasa nada. Mi lista privada. La va a tener gratis para probar el frontend. No va a tener ninguno de los. Voy a cerrar esto. Nada de. De los. Otos. Únicamente el frontend. Una cuenta. Un número limitado de mensajes. Nada más. Esto. Un caso práctico y tal. Pueden registrarse y van a tener exactamente este mismo dashboard. Solo es válido para mi lista privada durante las siguientes 48 horas. Porque solamente tengo un número limitado de licencias para que la gente pruebe. No compré la versión reseller. Así que simplemente llegué a un acuerdo con el vendedor. Me dio unas cuantas licencias. Que he comprado a un precio accesible para mí. Para yo poderlas en las de mi lista. Y ya tienen ahí. Compré más que solo las de mi lista. Si tú te suscribes ahora y quieres probarlo. Bueno pues también tendrás acceso. Todos los que suscriban dentro de las siguientes 48 horas tendrán acceso a Instabot dentro de la lista privada. Bueno pues eso es lo que quería mostrarte hoy. Espero que te haya servido. Instagram está teniendo muchísimo éxito desde hace mucho tiempo. Por lo tanto están saliendo muchos bots para explotar Instagram. De todas maneras tienes que tener cuidado porque tal como aparecen Instagram intenta rápidamente tirar las herramientas. Para probar está bien. Yo espero que dure al menos un año o más o menos este software. Y que le puedas sacar provecho a Instabot al menos durante un tiempo. ¿Vale? Te ponen lo que viene de bonuses. Las licencias. Más esto. La garantía. En fin. Ya sabes lo que es. Ya te lo he mostrado. Ya sabes lo que hay dentro. Y si estás en lista privada no vas a pagar los 17.96. O lo que sea cuando a ti te toque porque ya sabes que va aumentando el precio. Sino que la vas a tener completamente gratis para que la puedas probar y experimentar con ella. Y si lo estás en lista privada. Hombre pues suscríbete porque te conviene. Vas a tener cosas que vale la pena probar para que puedas generar ingresos online todo el tiempo. Para tener un mejor futuro para ti y tu familia. Bueno lo voy a dejar aquí. Espero que te haya gustado el video de Instabot. Espero que te sirva. Si estás en lista privada pues corre porque ya sabes dónde está el acceso para que la puedas probar. Y si no y lo quieres sin pagar los 17. Bueno puedes suscribirte a lista privada y además tener más cositas para que no te falte de nada. Me despido de ti. Soy Betty Romerito. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi lista. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos que son altamente ilustrativos. Y recuerda que este año tiene que ser nuestro año. Vamos a generar ingresos juntos. ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.